Te juro que hoy va a ser un buen día No digas nada No va a llegar nunca la mesa ¡Córrelo! ¡Hola! Hoy día nos toca compartir con usted una triste noticia La verdad es que con Rodrigo nosotros nos retiramos del blog de decorador Sí, ha sido súper linda experiencia Pero creo que llegamos al momento en que La Lore y la Caro sigan con el blog ¡Hola! Somos Carolina y Lorena del blog de las decoradoras Hoy les queremos presentar un proyecto full tendencia Nos toca decorar un residuo al culín y un comedor Ya, ya, si es una broma, si las de coaventuras son nuestras Sí, pero en este proyecto pensamos que las guías ya están listas para hacer el montaje ella sola Ya, ya, realicemos el proyecto Ya, este proyecto es un proyecto de estilo nórdico En el cual vamos a ocupar distintos tipos de materialidades y texturas Siempre en colores muy neutros Y pusimos acentos de color en algunos lugares para poder darle piedad en general del proyecto Partimos con el residuo clásico en la entrada Pero tenemos como un segundo espacio que vamos a ocuparlo como un segundo residuo Y que es este pasillo que da la aproximación al incomedor En donde vamos a vestirlo con un cuadro y una alfombra Y que porque ella no tenía un buffet ni un bolete B ¿Qué pasa con eso? Sí, los tenía, pero decidió cambiarlo y los dañó Me encanta comprenderse a los clientes Súper, súper, súper Ya, si se fijan, los muebles tienen como mucho volumen los de ella originalmente Así que por eso pusimos unas mesas laterales como de vidrio muy livianas Para poder bajarle este peso visual a este espacio Claro, esto funciona para que el volumen no se vea tan pesado todo Exactamente A mí me encanta la solución que llegamos con el tema del ventanal Que se ve en tanta rara que viene en medio de la habitación Al poner un sofá haciendo respaldo creo que funciona mucho mejor Se ve ahora intencional, hasta se veía como un error Exactamente ¿Cara vez el comedador no lo iba a cambiar? La mesa del comedador la cambiamos Sigue siendo una mesa de vidrio Y por antes era cuadrada para la otra persona Y la cambiamos por una rectangular para seis Porque de esa manera se integraba mucho mejor al diseño y al espacio Y le daba mucho más fluidez también Como que generamos más recorrerlo Súper, oye, ¿y los cuadros ya están escogidos? Los cuadros están escogidos y definidos con la clienta Sin ningún problema Súper ¿Estamos listos? Buenísimo Y ya estoy en el pasado, así que lo ven a comprar Gracias, Carlos Gracias, Carlos De nada Día del montaje Llegaron las sillas del comedor y la caja hacía tres sillas El comedor era de seis ¿No le dimos bien la caja? Ya está escuchando la llama Las vienen todas A mí Lore es la mejor preparando techos ¿Qué pasa ahí? Yo siempre salgo haciéndolo muy bien en el techo Porque aquí nadie quiere ensuciarse Y ya que las chicas la estaban haciendo tan bien Y usó en mi momento Mariah Carey Voy a probar el Cheslon a ver qué tal Qué tal Qué tal Ay, qué tal Qué tal Qué cómodo Como las chicas no saben instalar lámparas les tuve que enseñar Pero al final ninguna vez me pescó Y el color más duro Es el color ¿Qué traje la corriente? Y el verde es tierra El verde es tierra Al principio yo no quería instalar las lámparas Pero Rodrigo me obligó Pero antes que no, hay que importar la luz Ya les enseñé la cara A mí me enseñé la cara Entonces si me enseñaste la cara ¿Por qué está el número de yo y yo? Qué mala ¡Hala Lore! Yo no fui Cuando instalamos las lámparas nos sentamos así como de un pequeñito detalle No, viste si esto tiene que ser un rollo Que me dijo que era como acuerdo Azul con blanco Y café con rojo Yo Sí, tenemos todo cortado Sí, tenemos todo cortado Me estáis muy bien No, 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 no Pero ya no Casi mueres Mira, eso es porque Andamos Tienes cosas no tienen plástica Si no, caramba Al final Igual tenemos que venir a supervisar Un dato muy importante La altura entre la mesa de comedor y la lámpara Debería variar entre 75 y 90 centímetros La simetría siempre es importante al momento de decorar Pero en este caso tuvimos que decidir ¿En qué lado colgábamos un cuadro dentro del comedor? Ahí está alineado la mesa ¿Sí? Ahí está alineado el muro Y al final decidimos instalar el cuadro en el centro de la pared Ya Ya Apoyete a ver Nos quedan los últimos cuadros por colgar Pero nos dimos cuenta de que los terubos que quedaban no nos servían Así que Rodrigo tuvo que partir a comprarlo Aunque eso no lo dejó un poco Voy a tener que ir a comer No hay Eso nada más No sé por qué no me pide las cosas antes Pero es que si falta algo más bello de bolsa No, por eso te digo Es que no estoy haciendo nada Colga ese cuadro te digo Pero Y Yo no voy a ir De nuevo en la oficina Al final Ni siquiera los terubos que compré sirvieron Pero Lo bueno es que compré adornos que faltaban Así que Al final no perdí mi viaje Y este se me acaba de caer Y no le pasó Al colgar un cuadro detrás del sofá Debería tener proporción de al menos dos tercios del tamaño este A la hora de coger la alfombra para el living Lo importante es que al menos dos patas de cada mueble queden sobre la alfombra Siguiendo lo diría al cuatro Pero además no esté complicado hoy en día Que salga b Es El ¡Gracias! Y así terminamos una nueva aventura. Espero que les haya gustado y por favor no se olviden de compartirlo y darle me gusta. Y si vienen más capítulos como este, así que los invitamos a revisar el blog desde el decorador.cl donde encontrarán más artículos y proyectos como este. La Lore es la mejor perforadora de techos. ¿Pero por qué? ¡Qué mal hablada la Lore! Muy mal hablada la Lore.